Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bruto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian compañía Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrete sin suspiro Y se quedan si los miro resoplando como un cor Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y rebondar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiera sigue en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya las curvas perdí Se fijan si voy, si vengo O si fui Se dicen muchas cosas Más irulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian Compañía y sufrirán Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro y se quedan Si los miro resoplando como un por Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar hasta rebuznar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así